¡Muy buenos días a todos! Venimos hasta acá, hasta San Diego, para hacerle nuestro desafío picante a Martín do Paso. ¿Se animará? ¡Vamos a ver! Bueno, acá ya estamos con Martín. Hola, Pablito. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿este es tu lugar? Sí, esta es la caballeriza normal de acá de San Diego. Un lugar donde conocen muchos porque se hacen concursos y todo, ¿no? Muy tradicional. Bueno, una caballeriza normal. No quiero tener más de 12 caballos. Siempre tengo 11, se me suma alguno más, 13. Bueno, pero vamos ahí más o menos porque se me arma mucho lío. Si no, ahí estoy bien, ¿no? Bien. Contanos un poquito. ¿Cuándo te estableciste acá como tu lugar fijo, ¿no? Para entrenar y para tener todas tus cosas. Claro. Empecé más o menos en el año 2008, 2009. Con algunos caballos. Yo todavía trabajaba en el capricho. Así que tenía algunos caballos acá. Y bueno, fui moviendo todo eso y ya, poco a poco, cada vez te vas trayendo más, traje más. Y bueno, ya me establecí acá. Hice mi caballeriza acá. Hice mi lugar de entrenamiento y todo. Y la verdad que estoy muy cómodo. Bien. Creo que la mayoría de la gente ya sabe. Sos de Córdoba. ¿Cuándo es que te venís para Buenos Aires? Y yo para Buenos Aires me vengo en el año 98, contratado por Gerardo Huerta y para trabajar por el capricho. Bueno, con toda la expectativa de cualquier jinete, ¿no? Sí. Allá en Córdoba, ¿dónde montabas? Montaba en el Jockey Club Córdoba. Ah, sí. Está bien. Así que bueno, te venís, bueno, empezás a trabajar con Gerardo Huerta y todos sus caballos allá en el capricho, ¿en él? En el 98. En el 98. En el 98, sí. Bueno, primero estuvimos en el hípico porque el capricho no se había terminado. Una caballeriza en ese momento con caballos espectaculares. A mí me tocaban todos caballos entre, caballos semi-nuevos, entre 6 y 7 años, caballos para saltar 1.30, caballos nuevos con mucha perspectiva. Y bueno, y tuve la gran suerte que en esa caballeriza estaba el Calvaro. Que aparte de hacer todo lo que un jinete hace, tenés que tener suerte para que en una caballeriza esté ese caballo, ¿no? Y bueno, un caballo de 6 años recién cumplido y de ahí empezó todo, ¿no? Y ahí arranca un poco tu historia. Sí. Y bueno, acá por lo que estuvimos viendo, tenés bastantes comodidades, como caminadores, piquetes. Se ven, bueno, los caballos como así muy relajados con todo este ambiente, ¿no? Sí, está muy lindo el lugar, está muy bueno. Un poco el relax de los caballos y todo, un poco lo que yo busco también en mi trabajo. Que los caballos estén cómodos, que tengan piquetes para salir todos los días, que no tengan mucho ruido. Vos ves acá casi no hay ruido. La pista es muy buena, tiene muy buen piso la pista de arena. Y bueno, como dijiste, caminador, circular para trabajar a cuerda, un cubierto para trabajar, no para hacer concurso, pero sí para trabajar y por saltar algunos caballos. Sí, cuando el día lo acompaña. Cuando no está bien. Así que la verdad que estoy muy cómodo acá. Bien. Y ahora, ¿te cambió algo un poco el entrenamiento con este parate grande de concursos? Sí, 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 cambió mucho. Hay varios factores creo que cambian. Uno, primero, que no se podía montar y estábamos todos ahí esperando que nos autorizaran. Por suerte, después acá me... Claro, porque esto está dentro de un canter y seguramente tiene un protocolo y toda una cuestión diferente, ¿no? Es diferente y bueno, hasta que un día me autorizaron por ciertas autorizaciones del gobierno también, no porque el country lo haya decidido ellos, sino por autorizaciones del gobierno con respecto a deportistas olímpicos y todas esas cosas que salió. Después, una vez que empezás a entrenar, estás contento porque entrenás y está bárbaro, pero ya después es un poco como que no sabes para qué entrenás. O sea, entrenás, entrenás, pero entonces no sabes cuánto gastar tu caballo, cuánto no gastarlo, lo cuido un poco más, lo cuido un poco menos, para qué hacerle tanto si no tengo concurso para saltar. Entonces vas viendo un poco todas esas cosas que creo que es la duda de muchos jinetes. Bueno, pero fui de a poco ahí llevando los caballos y ahora yo creo que ya mis caballos están listos y creo que ya podemos ir a concurso en cualquier momento cuando se abra todo esto, ¿no? Sí, pues se complica, ¿no? Si uno no tiene un objetivo incierto, o sea, porque no sabés si el objetivo es en un mes o en seis meses. Seguro, seguro. Vos no sabés para qué entrenás, ¿entendés? Entonces no sabés qué, si vos no sabés para qué entrenás, no sabés qué es lo que tenés que hacer y no sabés cuánto es lo que vos tenés que entrenar para llegar a ese punto. O sea, vos entrenás para cierto concurso. Yo quiero saltar bien el campeonato nacional. Bueno, del campeonato nacional para acá planifico cuánto tiempo me queda y cuántos entrenamientos puedo hacer y según eso voy viendo cómo van los entrenamientos. Pero si no tengo ese objetivo, estoy un poquito complicado, ¿no? Sí, a todos les ha pasado lo mismo. Bueno, tenemos una nueva sección que se llama Salto Picante, ¿sí? Que te vamos a someter a cinco preguntas con cinco salsas especiales, ¿sí? Y bueno, y van a ir aumentando. ¿Te vas a animar? Sí, Pablito, dale. Muchas gracias y ahí vamos a hacer el desafío. Bueno, Martín ya se animó y lo aceptó. Así que en un rato vamos a la mesa y a ver si pasa la prueba. Vamos para allá. Bueno, Martín, ya estamos, ¿eh? Acá estamos, Pablo. Ya estamos jugados, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, te voy a contar un poquitito cómo es. Vamos a ir haciendo preguntas, pero antes de la pregunta vas a ir comiendo uno de estos mini choripán. Bueno, empezamos con una salsa tranquila, ¿sí? Y después va a ir subiendo cada vez un poquito más el pivor. Dale. ¿Sí? Bueno. Está buenísimo. Vamos a empezar entonces con la primera, que es esta, que es la Crystal Hot Sauce, hecho a base de pimientos rojos y de cayena. Perfecto. ¿Sí? Dale. Es esa. Esa empieza tranquila, ¿no? Sí, está muy bien. Ahí va. Bien. Primera pregunta. Entre 1999 y el 2014, durante 15 años, ¿sí? Disputaste cuatro Panamericanos, dos Juegos Olímpicos, dos Mundiales, tres Ode Sur y saliste tres veces campeón nacional. ¿Cómo uno puede mantenerse durante tanto tiempo en la cresta de la ola? Y la segunda parte de la pregunta es que entre el 2015 y el 2018 no tuviste un tan arriba en la parte internacional. ¿Eso influye un poco en el ánimo de la jinete? Sí. La primera pregunta, ¿cómo hice para estar en ese nivel? Creo que te mantienes mucho tiempo con la cabeza, te ayuda la cabeza positiva. Trabajaba, como dije antes, trabajaba para Huertein, tenía buenos caballos. Después, bueno, trabajé para Eduardo Mónaco, otro gran propietario con muy buenos caballos también. Entonces, eso me ayudaba siempre a estar en competencias, viajes a Europa, siempre si te dicen que tenés un Panamericano en vista, un Juego Olímpico, el incentivo es el doble, ya, ya, viste, te preparas para eso permanentemente. No me acuerdo un poco cómo seguía la pregunta. Y bueno, y después de estar 15 años, ¿no? Con dos Juegos Olímpicos, cuatro Panamericanos, todo, tuviste cuatro años así sin estar en, por decir algo, en los titulares del diario. Sí, sí, es verdad. Siempre... Econímicamente a uno, ¿no? Sí, influir influye. Influir influye, honestamente, porque empezás a ver que vos, que como que estás más bajo, como que no tenés el nivel, como que te falta. Pero creo que si me pongo a pensar, o sea, lo hice, como te vuelvo a decir, gracias a muy buenos caballos y gracias a muy buenos propietarios que ponían todo para que yo esté en Europa y en todos esos lugares. Entonces, una vez que yo dejé de tener esos propietarios que ya no estaban conmigo y que ya no hay muchos propietarios de ese nivel acá en la Argentina, puede ser que haya algunos, pero no veo a muchos, entonces, indudablemente, eso baja porque no tenés cómo llegar. Siempre seguí intentando, ¿eh? Siempre seguí intentando, siempre seguí intentando conseguir caballos, hacer arreglos, conseguir caballos buenos. Lo que pasa que, bueno, muchas veces no podés, no podés llegar y después, como vos decís, te pasa que hay una cosa que es más, que me dolió, no me dolió, pero me hizo pensar un poco más todavía, fue que salté Juegos Panamericanos, salté Juegos Olímpicos y cuando dejé eso, vino una medalla de plata en un Panamericano del equipo argentino, que yo estaba feliz por la Argentina y eran amigos míos y los que saltaban y todo, estaba espectacular. Pero yo decía, ¿viste? Salté cuatro, me costó un montón llegar, no, no sé, me costó un montón llegar y todo, y ellos van y sacan una medalla. La verdad que es bárbaro, pero te hace sentir como que, no sé si soy un poco la piedra fundamental o no, ¿entendés? Pero, bueno, esas cosas yo creo que pasan en el deporte y las tenés que ir manejando y las tenés que ir cambiando, ¿no? Bien. ¿Hacés terapia? No. ¿Psychólogo deportivo no es eso? No, no. Muy bien. Ahora, a partir de, después de esto vas a empezar a necesitar, te aviso, ¿eh? Así que, bueno, vamos a ir a la, vamos a ir a la, a la segunda, que es la Bayou Fireball, ¿sí? Que tiene un, tiene un cocodrilo ahí que le sale fuego, no sé si será un presagio o qué, pero bueno, ya, ya me dirás. Vamos a ver. Esa, tranquilo. ¿Viste? Un poquito más, pero, pero está bien. Bueno, cuando te empiece el picor tenés agua por este lado y los jugos del valle que están garantizados que cortan la enchilada. Vamos a tomar un poquito de agua así después con lo fuerte aprovechamos el jugo. Bien, vamos entonces a la segunda pregunta. ¿Cuándo empezaste a ser autodidacta y dejar de tener un profesor o un guía? Por más que uno ve que en las pistas se consulten entre los colegas, ¿no? Yo autodidacta me hice a los 14 años prácticamente. Tuve mi primer profesor que fue Ernesto Tagle, monté siempre con él. No, un poco más, un poco más, no de 14 años, pero sí 15, 15 años. Y, bueno, un poco empecé a montar solo en Córdoba con caballos míos o alguien que me daba algo a los 16. Pero siempre tuve un consultor, digamos, una persona que me ayudó mucho a mí en todos los concursos y todo, fue Eduardo Dutruel. Él no estaba en Córdoba, estaba en Rafaela, pero cada vez que nos veíamos en un concurso, generalmente ahí hacíamos todos esos concursos del interior, Rosario, Concordia, Tucumán. Y, bueno, él me ayudaba mucho. Cada vez que llegaba, llegábamos a un concurso, me daba una mano, estaba con él, caminaba la pista. Y después con él aprendí mucho de la vida también, no solamente de los caballos. Así que me vino muy bien eso. Bien. ¿Cómo venimos? ¿Hasta acá? Perfecto. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Vamos a la tercera? Sí. Bien. La tercera que la tenemos acá y que esa es la Habanero Hot Sauce a base de pimiento Habanero. Esto arrancamos con 10.000 unidades, 150.000 y acá estamos en 350.000. Ya empezamos, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos viendo. Bueno, vamos a ver. Pica. Pica. Pero pica, pero es la que más me gustó de las tres, de sabor. ¿Te siente bien? Puede ser, sí. Muy bien. Te vamos a mostrar una foto. Te tenés, si podés, ya empezamos con el jugo también, ¿no? No, un poquito para ir alivianando. Te voy a mostrar una foto. Te tenés que acordar de dónde es, que seguramente lo vas a reconocer. Y si te acordás el resultado, mejor. Vos lo vas a ver acá en el iPad y la gente lo va a ver en pantalla aquí antes. México, Guadalajara, que fue 2011, ¿no? No. No. Ah, Perú, perdón. Ahora está. Lo que pasa es que en el Caballos Aina también. Sí, ahora Lima en 2019. Exactamente. Te acuerdas que... Mira de buena foto, ¿eh? Mía. Muy buena, ¿eh? ¿Te acuerdas de la amplia y de la realé? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Te acordás el resultado? Va, primero, ¿qué pasada fue? ¿Te acuerdas? No, ¿qué pasada fue? No me acuerdo. ¿La segunda de la Copa de Naciones? No, fue el primer recorrer. ¿El primer día? Sí. ¿El primer día 15-0? O el primer, la primera pasada de la Copa de Naciones. La primera pasada de la Copa de Naciones. Ah, está bien. Sí, sí. ¿Te acuerdas del resultado? 16 faltan, me parece. 12 o 16. 16, me parece. 20 más una, puede ser. 20 más una, era más. No sé lo que yo pensaba. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Sí, puede ser. Bien. Después de cuatro años pudiste volver a un panamericano. Sí. Y lo tocaste un poquito como revancha personal, ¿no? Que ya venías cuatro seguidos. No, no sé si revancha personal. Yo, el resultado justamente me deja un poco hablar de esto. Porque yo no quería ir al panamericano ese. Tal es así que yo no me había inscrito para la selectiva del panamericano. Sí. Y después, bueno, me empieza a insistir un poco Texeira. Él, porque siempre, y está bien, es una teoría de que tenés que estar. Aunque no tenga un buen caballo, aunque vos no empieces, tenés que estar. Tenés que estar, tenés que hacer el esfuerzo de estar, tenés que intentar conseguir. Si vos te aislás de todo eso, es verdad, es más difícil que te toque un caballo, es más difícil salir a buscarlo, es más difícil que entres en esa rueda. Entonces, bueno, no, tenés que estar. Martín, ¿por qué no estás? ¿Por qué no te anotaste? ¿Qué anotaste? Bueno, me anoto. Empezó la selectiva. Bueno, fuimos bien. Me anoto el caballo de Gregorio Huerte. Me anoto con el consentimiento de él, Gregorio. Pero yo al panamericano no voy, ¿eh? No voy. No, no, ya sé. Yo no voy. No, ya sé. Bueno, me anoto en la selectiva, sacando Matías Alvarracín, que ya estaba puesto por el equipo, iban los dos primero. Y bueno, quedó primero empatado con justo Alvarracín. A Brasil primero, ¿no? No, no, ¿qué voy a ir a Brasil? Ya basta. Yo dije, ¿qué hacía la selectiva? Basta. No, no, vamos a Brasil. Que esto, que lo otro, que va. Bueno, vamos a Brasil, Brasil. Es lindo, me gusta. Me gusta saltar ahí. Voy. Y bueno, se dieron muy buenos resultados. Pero también, inclusive en el último Gran Premio, que es el segundo, clasifiqué todos los otros Grandes Premios. Pero un nivel mucho más bajo, ¿no? Que para mi caballo estaba muy bien. Era el nivel de acorde para mi caballo y estábamos bien. Y de ahí, bueno, empezaron que tenés que ir, que tenés que ir, no quiero ir, que de acá, que de allá, que sí. Aparte, si no me equivoco, justo se lesiona. Sí. Entonces te queda descartado. Sí. Y bueno, no sé, tal es así que Gregorio también me decía, mirá dos pies, que yo no dije, yo no quiero que vaya, yo no quiero ir. Y yo no quería ir, te soy sincero, yo no quería ir porque yo, el caballo es buenísimo, espectacular, pero es un poco limitado a ese nivel, al nivel de unos 50 de acá, al nivel de unos 50 de Brasil, que está perfecto, pero a ese nivel, allá afuera, yo sabía que me iba a costar mucho y no quería llegar a ese punto. Ya me había pasado, ya estuve, no quiero volver a hacer esas cosas. Pero bueno, no había mucha gente, no había gente que estaba preparada para eso. Fui pensando que quedaba quinto y ahí iba de suplente y bueno, terminé de tener que saltar obligado. Y después ahí, bueno, nada, un buen resultado el primer día, normal, una prueba un poco más accesible para mí. Y la cooperación es, sí, hubo una cosa ahí en un corral doble y ya de ahí me cuesta todo el recorrido y ya el segundo recorrido mejoró un poco, pero ya no servía mucho, ¿no? Bien. ¿Cómo venimos? Bien, muy bien. ¿Vamos a la cuarta? Sí. Bueno, ahí ya nos vamos a 850.000, ¿sí? Y ahí ya empiezan las bravitas, ¿sí? Está bien. Es esa y es la ghost pepper hecha con naga sholoki. ¿Y qué es el naga sholoki? Y es un maji picante. Está bravado, ¿eh? ¿Se siente más, César? Sí, se siente bastante. Pica la lengua. Pero estamos bien, estamos bien. Está muy bien. ¿Vamos? Muy bien. Bien. Una vez, no sé si, me parece que fue en España. Quijona, vos te caes y ¿qué te dijo Sofía? Esa otra gira también, que venía mal con la cabrera, ¿no? La yegua se me había lesionado el Cédric. Entonces, bueno, la cabrera tuvo que subir a las Copas de Naciones y saltar las pruebas grandes. Y la yegua se me empezó a asustar un poco. Hasta que llegó un momento que se me negó en algún concurso ahí. Entonces, bueno, decidimos bajarla con Bert Roms, que era el entrenador nuestro. Y Bert no me dejaba que la corriera. No la corra, Martín, que de acá no la corra. Y así, ya había varias pruebas antes. Había, sí, me decía Martín, hay 3.000 euros de premio el primero. No vas a correr por 3.000 euros. Yo le decía a Bert, vos no sabés que por 3.000 euros yo me abrazo unión. Olvidar, ¿sabés? Los peleo de igual a igual. Bueno, pero no, no corra. Bueno, ahí vamos. No la llevo. Vamos a la coruña, pasamos la coruña, también saltando bajo, sin correr. A ver, y vamos a Gijón, 5 estrellas. Y el domingo a la mañana había una prueba de 1.40. Baja estaba para 1.40. Había 20.000 euros de premio al primero. De ahí bajaba un poco, pero clasificando, así que imaginen. Veo la lista, poquitos inscriptos. Es mi prueba. Esta es la mía. Esta es la mía. Bert, cuando voy a entrar a la pista, me dice, no corras. No, 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 1.40 por tiempo. Ah, llegué a una, no sé si vaya a 6, 7, una paralela sobre batea y me pegó un negador, me sacó por la cabeza. Saqué la cabezada, la llego de corría por la pista. Yo parado mirándole, la llego de corría, rompía las cabezadas, esto, el otro. Yo estaba, una cosa que no quería salir por la puerta porque estaba aberta ahí y me iba, no sabía para dónde salir. Esto, lo dejo. Ay, fui y me senté ahí en el VIP de los jinetes que te sentás y esta Sofía tenía 4 años, mi mujer, nadie me decía nada. Vos te querés morir, querés hacer un pozo y meterte 20 metros bajo tierra. Y me dijo, papi, ¿qué es Sofía? ¿Por qué no dejás de montar? Dice, dejá de montar. Dice, mirá lo que estás haciendo, como diciendo. Es un mamarracho lo que estás haciendo. ¿Para qué seguimos acá? Oh, no. Está bien, Sofía. Es la verdad, la verdad que debería dejar. No, no, no. Muchas veces los chicos te dicen la verdad. Total, la sinceridad les brota. Ahí va, ahí va. Bueno, increíble. ¿Vamos a la última? Sí. Bueno, ahora esas lágrimas de felicidad las vamos a cambiar por otras lágrimas. Te cuento que llegamos a esta que ya tiene un millón en la escala y es la escorpión sauce, hecho a base de pimiento escorpión, guayaba y ananá. Decime después si le encontrás. Todavía nadie le ha encontrado la guayaba y el ananá porque se les ha adormecido la lengua. Pero bueno, ya me dirás. Vale. Mamá, a ver. ¿Cómo viene esa? Oh, bravísima. No es que no le encontrá el ananá. No me sentí ni el gusto al chorizo con esto. Oh. Se me prende fuego la lengua. Bueno, con la salsa más picante vamos a la última pregunta que es la más picante que consideramos nosotros. Y en estos últimos años la equitación argentina ha empezado a volver a los niveles que ha tenido en otras épocas. ¿Qué pensás que le falta a la equitación argentina para poder terminar de despegar y llegar a ese nivel o pasarlo más todavía? Creo que tiene que haber un compromiso dirigencial un poquito más grande. Sí, está bien, yo sé que la economía argentina está complicada y para esto hace falta plata. Pero yo te puedo poner varios ejemplos como el año pasado yo criticaba un poco que los clubes vivían de los concursos y vivían de los concursos y vivían de los concursos. Se terminaron los concursos por la pandemia y ahora están todos fundidos, ¿no? Entonces hay que idear algo, ver por dónde podemos salir, ver por dónde se puede juntar plata. Pero no puede ser que los jinetes siempre estén bancando los concursos con la inscripción, con los boxes, con lo que sea. Llegamos al nivel de que el Internacional de la Alemania el año pasado puso un derecho de participación para estacionar el auto, ¿no? Ya a eso ya llegamos al colmo porque yo que pago la inscripción, voy al concurso, pongo los cabos, pongo todo, voy a entrar al concurso. No, derecho de participación para poder estacionar o para ir a la fiesta, que me parece que está mal. Entonces tiene que haber un compromiso más de los dirigentes, que no salga solo de los jinetes la plata, la parte económica de la equitación. Y después pensar también que hay otros lugares para ir a concursar, no solamente a Europa, no solamente a Wellington, que son los lugares que están. Pero, por ejemplo, México tiene muchos internacionales y es mucho más accesible llegar y me refiero a las invitaciones. A México puede ir más fácil a saltar. No hace falta que vayas a Europa. Vas a Europa y tenés que ir a un 12 estrellas. Pues 3 estrellas ya tenés que comprar una mesa en el VIP. 4 estrellas ya, es casi imposible. 5 estrellas ni hablemos. Entonces, bueno, vamos a intentar por otro lado, los internacionales de otro lado. Creo que hay que moverse, creo que los dirigentes de los clubes tienen que estar preparados para hacer buenos concursos. Creo que acá tiene que haber más internacionales y levantar un poco el nivel. Para mí levantar un poquito más la altura, levantar un poquito más la altura de los mini grandes premios también, para que no sea tanto el cambio al gran premio. Porque hacemos un mini gran premio de 1.35, 1.40 y hacemos gran premio 1.60. Y el mini de 35.40, el de 1.40 es una prueba de velocidad de 1.35, tampoco, no es 40. Entonces, pongamos un mini gran premio de 1.45. Vuelvo a la parte económica, para porque se me está saliendo. No, no, los ojos llenos de lágrimas. No, no puedo hablar. Justo en la pregunta picante me da gente que quiero hablar y no puedo, mirá. Sí, seguro, el mini gran premio, si lo hace 1.35, si lo hace 1.30, no, se anotan 140 tipos. Volvemos a la parte económica. No, para que dé rédito el concurso, vamos a armarlo. Así saltan todo y todo. Y se hace el sábado a la tarde, se torna en una prueba súper monótona. Nadie la quiere ver. ¿Quién se va a quedar a la premiación de esa prueba? Nadie, porque demoró cuatro horas. La prueba es imposible. Entonces, creo que hay que levantar el nivel de mini gran premio, que salten menos jinete. Quieren cobrar más caro, cobran más caro, pero que salten menos jinete. Por ende, van a llegar más fácil los caballos al gran premio también. Porque hay mucha diferencia entre la prueba de 1.40 del viernes, digamos, al gran premio de 1.60 del domingo. Entonces, muy grande el cambio para los caballos nuestros, para el caballo que tienen que subir, ¿no? Bueno, principalmente yo creo que los dirigentes se tienen que poner las pilas hablando mal y pronto. Para que esto siga mejorando, siga el nivel. Así que bueno. ¿Llegaste bien? ¿La última? No, no, no. No puedo ni contestar, no puedo ni hablar. No, no, los ojos todos llorosos. Es terrible. Es bravo, es bravo. Muy bravo. Bueno, las aguantaste bien, ¿eh? Sí, será. La última me costó mucho, ¿eh? Un poco a los tropezones, a los tumbos, pero bien. Sí, sí. Bien. Llegamos al final. Antes de los regalitos de los sponsors que tan gentilmente están apoyando esto. No sé si querés saludar a alguien, agradecer o lo que quieras. No, saludar a los míos, a mi gente, a mi familia que siempre me apoya en esto. Nada, agradecer a Talabartería de Caballos que siempre está conmigo, siempre me ayudan con todo lo que es Talabartería y todo lo que me hace falta para los caballos. Y nada, saludar a toda la gente y a vos agradecerte que la verdad que esto le hace muy bien a la equitación, muy bien a que todo se mantenga vivo de una manera, ¿no? Y nos tenemos que mover para no aburrir, ¿no? Bueno, así que bueno, te damos un presente de la gente de Agroventas. Bueno, muchas gracias. Te damos un presente también de la gente de Washington para que entres a la pista con las botas. Está buenísimo, gracias. Excelente. Y por último, un regalito de productos del Valle, los últimos productos que han sacado del mercado. Buenísimo. Así que bueno, es una línea nueva que está sacando, así que bueno. Buenísimo, muchas gracias, Pablo. Bueno, te quiero agradecer mucho por prestarte a nuestro sufrimiento. Bueno, la gente de San Diego también que nos permitió poder grabar ahí, que tiene un protocolo así bastante justo para quien entra y quien no entra. Así que nada, le queremos agradecer mucho a San Diego y bueno, pasaste la prueba. Pasaste nuestro desafío picante. Muchísimas gracias, Pablo. Así que bueno, desde acá es todo. Una nueva víctima, el señor Martín Dópaso. Chau. Gracias, Pablo. Yo voy a seguir con el jugo porque me estoy muy bien. Ahora que te he hecho un poco más de jugo. Sí, sí, sí. Pero hay mucha diferencia con la última, ¿eh? Sí. ¿O no? Sí. Nada, se me fue aparte un poquito. No, las anteriores van. Hasta esta te digo que iba bien. A mí me gusta el picante. Sí. Pero la última. Qué bomba. No, sufrimiento no, pero es difícil hablar con la última. Sí. Y pensar. No, va bien. No, va bien. Sí. Se te da hasta en la cara. Lo que te arden los labios. Papá.